Bienvenidos a la tercera y última parte de esta serie de tutoriales de photoshop donde hablo de modos de fusión de capas mi nombre es Ildefonso Segura y en primer lugar quiero agradecer a todo el mundo la buena aceptación que han tenido la primera y segunda parte de esta serie de tutoriales os invito a pasar por mi web que tendréis en la descripción del vídeo para buscar en mi blog un post que habla de modos de fusión de capas en él podréis encontrar por escrito una breve descripción de todos los modos de fusión igualmente os invito a chequear mi manual de photoshop para iniciados o para aquellas personas que quieran refrescar conocimientos tanto en el tutorial 1 como en el 2 explicamos todos los modos de fusión hasta luz lineal en esta ocasión nos toca luz focal para ello he construido esta capa donde ve diferentes colores y encima voy a poner que es la capa fusionar otra con tres franjas de grises el de la izquierda el gris de la izquierda es superior al 50% de gris la franja del medio 50% de gris y la de la derecha menos del 50% de gris si cambio el modo de fusión a luz focal justamente nos trae un retorno que nos sirve para explicar qué significa este modo de fusión en aquellas zonas donde el color de los píxeles de la capa a fusionar sea superior al 50% de gris lo que veremos el resultado es un oscurecimiento del color de los píxeles de la capa base en la franja central que tenemos los colores de la capa fusionar igual que el 50% de gris no ocurrirá nada si yo aquí quito el ojito veo la capa base y el color resultante una vez aplicado el modo de fusión de luz focal es igual y finalmente en aquellos píxeles cuyo color sea inferior al 50% del gris hablamos de la capa a fusionar lo que hará el resultado es aclarar los píxeles de la capa base y os preguntaréis todo este rollo para qué sirve pues bueno yo os invito a que vayáis probando porque yo tampoco soy un experto yo por ejemplo en esta fotografía añadí una capa de ajuste de mapa de degradado de este color un degradado de morado a naranja teniendo este resultado pero al cambiar el modo de fusión a luz focal tuve este resultado si os dais cuenta el niño es como que se ha extraído de lo que es la el fondo en la misma fotografía primero desaturada y añadiendo unas capas de efectos podemos conseguir este efecto envejecimiento que aún se enriquece más si añadimos una capa de ajuste de mapa de degradado por ejemplo este de aquí que tenéis ya estándar en el photoshop y lo ponemos en modo de fusión luz focal bajando la opacidad al 25 por ciento por ejemplo y tendríamos este efecto mucho más real este es sin este es con un envejecimiento mucho más real a continuación veremos el modo de fusión mezcla definida para ello esta capa vamos a duplicarla llevándola este icono de aquí abajo modo de fusión cambiamos a mezcla definida teniendo este resultado en la pantalla veréis ahora la combinación de los píxeles por canal para ver el resultado que nos retorna si el pixel del canal rojo de la capa fusionar más el valor del pixel del canal rojo de la capa base supera el valor 254 el resultado será rojo lo mismo ocurrirá en el color verde en el canal verde perdón y en el canal azul el resultado será siempre o en rojo o verde o azul aquí en la pantalla veis los colores resultantes de este modo de fusión no puede haber más que estos con lo cual tomáis nota hacéis un pause y veréis un poco el resultado vamos a ver esto mejor en un ejemplo para que podáis ver en qué de qué estamos hablando situados en la capa de abajo añadimos una capa de ajuste de mapa de degradado una tonalidad anaranjada como la que veis en la pantalla y bajando la opacidad hasta conseguir una tonalidad un resultado como el que veis en la pantalla nos situamos en la capa de abajo control j para duplicar y el resultado lo traemos arriba del todo desde aquí abajo añadimos una máscara de capa y con la herramienta degradado blanco a negro y reflejado desde el medio hacia arriba tenemos esto este degradado en la máscara de capa cogemos un pincel de bordes difuminados y con el color frontal negro vamos pintando en las zonas que nos interesa para conseguir este efecto que estáis viendo vosotros lo hacéis siempre como digo más despacito para conseguir un resultado mucho más óptimo que el que yo puedo obtener en estos pocos minutos a continuación veremos el modo de fusión de diferencia y exclusión básicamente estos dos modos de fusión lo que hacen es restar valores de los píxeles tanto de la capa fusión como de la capa base dando el resultado en cada canal la diferencia vamos a hacer aquí un degradado de negro a blanco en el modo angular tenemos este resultado añadimos una capa desde aquí abajo y hacemos un degradado en este caso lineal de negro a blanco desde aquí hasta allá vemos que tenemos aquí esta zona negra que se transforma en blanca el modo de fusión lo vamos a poner en modo diferencia y tenemos este bonito resultado donde las zonas negras se han aclarado mucho y las zonas blancas justamente se han oscurecido veis este es la capa base y esta es la capa fusionada si hubiéramos cambiado el modo de fusión a modo exclusión el resultado sería casi el mismo pero con menos contraste lo vamos a poner en modo diferencia y que se puede hacer con esto pues podemos conseguir resultados como por ejemplo el que veis en la pantalla añadiendo alguna textura y creando algún estilo de capa al igual que en el modo de fusión diferencia en el modo de fusión restar se van a restar los valores de los píxeles de la capa fusionar con los valores de los píxeles de la capa base dando un resultado en el modo diferencia el resultado era valores positivos y negativos cuyo retorno aparecían en la imagen fusionada en el modo restar sólo van a aparecer los valores positivos el resultado positivo y los que sean negativos se convertirán en cero que es el color negro efectos prácticos tenemos esta composición que es una ventana naturaleza que podéis ver el tutorial en mi canal y hemos añadido una capa de ajuste de degradado de este color marrón a transparente si ponemos en modo de fusión en restar tendríamos este resultado que no lo veis pero si quitamos el ojito lo ocultamos este es el antes y el después dando un resultado magnífico el modo de fusión dividir funciona como el modo multiplicar pero dividiendo claro está normalmente este modo de fusión se utiliza para alinear imágenes imaginaros por ejemplo que aquí tenemos dos imágenes y la imagen de arriba está movida por ejemplo desplazada hacia la izquierda yo la estoy desplazando con el cursor muy bien para volver a alinearla podemos utilizar pues lo que sabemos aquí pues la alineación automática pero podemos utilizar el modo de fusión dividir lo cambiamos a modo de fusión dividir y vemos el desplazamiento con el cursor nos iríamos moviendo hasta que la imagen fuera totalmente blanca eso significa que está perfectamente alineada si no lo conseguimos en el modo de fusión tono lo que se prima es la tonalidad de la capa a fusionar veis aquí tenéis esta capa rojiza le cambiamos el modo de fusión y prima lo que son los pixeles de la tonalidad de la capa a fusionar respetando el brillo y saturación de la base para ver el modo de fusión saturación lo que vamos a hacer es duplicar esta imagen dos veces tenemos tres capas nos situamos en la segunda y le cambiamos el modo de fusión a multiplicar bajándole la opacidad puede ser en torno a 60 como queráis ahí y vamos a centrarnos en esta zona para ver el efecto del modo de fusión de saturación vamos a ver la tercera capa y lo vamos a poner en modo de fusión saturación veis el efecto no verdad vemos el antes y el después y sí que se aprecia que en la capa fusionar se ha primado la saturación mientras que el tono y el brillo se ha mantenido en la capa base creando un efecto mucho más realista para ver el modo de fusión de color o lo que es lo mismo teñir vamos a añadir una capa de ajuste de un color uniforme en este caso verde que cambiamos a modo de fusión de color y vemos cómo se ha primado tono y saturación de la capa a fusionar mientras se ha mantenido el brillo de la capa base si hubiéramos puesto modo de fusión tono sólo esa tonalidad ese 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 teñido aparecería en ciertas zonas en el modo de fusión color aparece el teñido en todas las zonas de la fotografía vamos a ver ahora el modo de fusión de luminosidad como su propio nombre indica se va a primar mucho la variable luminosidad en lo que es la capa a fusionar manteniendo tono y saturación de la capa base vamos a ver un ejemplo donde en esta imagen hemos duplicado la capa dos veces nos situamos en la segunda y lo ponemos en modo diferencia todo se nos va a oscurecer y ahora con la tercera capa vamos a hacerla visible lo que vamos a poner es en modo luminosidad para controlar la luminosidad del retorno que nos ha dado vemos que se ha puesto en escala de grises y vamos a bajar la opacidad para controlar justamente esa luminosidad yo voy a ponerlo por ejemplo en torno al 58 por ciento porque me gusta esa luz adicionalmente voy desde aquí abajo a añadir una capa de ajuste de mapa de degradado mapa degradado por ejemplo como éste dándole una opacidad en torno al 55 por ciento a continuación añado un stock en modo superponer y veis el resultado que tengo puedo cambiar el efecto si me sitúo en la capa donde tengo el modo luminosidad y voy cambiando la opacidad para que nos retorne el resultado que más nos guste por ejemplo vamos regulándolo y podemos conseguir este efecto o bajando la opacidad este efecto pues aquí finaliza la serie de vídeo tutoriales que dedicado a los modos de fusión de capa espero haber sido de ayuda todo ello sin perjuicio de que recurráis a mucha más información que sería necesaria para dominar todo el tema de modos de fusión a adobe u otros formadores que puede podéis encontrar en internet os recuerdo que además de poder encontrarme en mi página web en youtube y en el facebook podéis seguirme en mi twitter que es el que veis en la pantalla y el defonso segura por allí estoy en bastantes ocasiones podemos también tener alguna charla hasta el próximo vídeo tutorial un abrazo a todos